Ya, chiquillos. Ahora que estamos en completo silencio, les voy a presentar el objetivo de la clase del día de hoy. Objetivo. Conocer e identificar las características principales del surrealismo. La habilidad que vamos a trabajar el día de hoy es que vamos a trabajar dos habilidades. Vamos a conocer y vamos a identificar. ¿Pero qué es lo que vamos a conocer y vamos a identificar? Vamos a conocer e identificar las características del surrealismo, que es una corriente artística muy famosa. Y acá yo les puse una imagen de referencia de este movimiento artístico para que se vayan haciendo una idea de qué se trata esto. ¿Ya? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, necesito que observen muy bien esta imagen. Obsérvenla detenidamente, los objetos que se presentan acá y la forma en cómo el artista los presentó. ¿Ya? Listo. Antes de comenzar, vamos a recordar las normas de nuestra clase. Primero que todo, saludo a mi profesora y a mis compañeros. Eso ya lo hicimos. Después, escribo mi nombre y curso en el chat. Luego, apago mi micrófono. Después, respeto los turnos de habla de mis compañeros y profesora. Recuerden, chicos, que esto es muy importante. Todos debemos respetar los turnos de habla. Por ejemplo, si yo les doy la palabra a Valeria, no puede venir otro compañero u otra compañera, activar su micrófono e interrumpir lo que nos está contando Valeria. ¿Ya? Y por último, levanto la mano para pedir la palabra, que eso también es súper importante. A ver, Belén, activa tu micrófono. ¿Te levantaste la mano? ¿Y qué pasa cuando como alguien está hablando, pero como un compañero llegó tarde y como ahí aparece y no quiere realmente retumpir al compañero? ¿Cómo corazón, perdón? Que si uno está hablando, pero llega otro como que está llegando tarde. Entonces, ¿cómo no quiso hacer eso? Ya, es que chicos, si nosotros llegamos tarde a la clase, Gabriel, yo también te quiero mucho, estoy revisando el chat. Si llegamos tarde a una clase, lo más importante es llegar en silencio, a modo de respeto. ¿Ya? Entramos en silencio a nuestra clase y podemos hacer alguna consulta por el chat de Zoom. Ya, pero la idea es que respetemos los turnos de habla. Estoy muy bien, Amaro, muchas gracias. Chicos, recuerden que yo estoy al pendiente del chat. Si tienen alguna duda, me lo pueden escribir por ahí, ¿ya? A ver, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Recuerdan lo que vimos la clase anterior? ¿De qué se trató nuestra clase la semana pasada? A ver si alguien lo recuerda. Hicimos dibujos muy bellos. ¿De el patrimonio? El patrimonio, muy bien. El patrimonio cultural. El patrimonio cultural de nuestro país, de Chile. El patrimonio. Y también hicimos dibujos de lo intangible y lo de lo intangible. Muy bien, eso fue la actividad principal que realizamos la clase anterior. Tuvimos que escoger un patrimonio que fuera tangible o intangible de los que yo les presenté y realizamos un dibujo. Dibujaron moais, iglesias. Algunos me dibujaron el circo. ¿Qué más dibujaron? Ay, no me acuerdo. El domingo. Sí, muy bien. Hicieron unos trabajos bellísimos. Y hay hoy una iglesia. Una iglesia, las iglesias de Chiloé, que son patrimonio cultural de nuestro país. Muy bien. Oye, y ustedes, a ver, ¿me pueden dar una característica del patrimonio tangible y otra característica del patrimonio intangible? A ver si se acuerdan. Lo pueden... Tía, yo... A ver, dígame. El patrimonio tangible es como una escuela, unas estatuas, como hay... Bien, Christopher. Y lo intangible es como los payasos, los chicos, los payasos, todo eso. Sí, muy bien. Muy bien, Christopher. Lo recuerdas muy bien. Felicitaciones. Entonces, quedamos en que el patrimonio tangible, chicos, son todas estas cosas que nosotros podemos tocar, que son objetos. Por ejemplo, los edificios, como las iglesias, las esculturas, como los moais, etc. Y lo intangible son cosas que nosotros sabemos que están, pero que no las podemos tocar ni mover porque no son objetos. Por ejemplo, las profesiones, que ahí estaban los payasos chilenos, el organillero, los chinchineros, etc. También estaban las comidas típicas, las danzas típicas, entre otras. También estaban las ceremonias, que también hablamos un poco del huetripantu, del Año Nuevo Mapuche, etc. A ver, ¿alguien me levantó la manito por ahí? La Lilén me dice, costumbres son intangibles. Muy bien, Lilén. Analia también me da el ejemplo de la iglesia y los bailes. Bien, chiquillos. Acá me demostraron que se acuerdan perfectamente de lo que vimos la clase anterior. Entonces, ya podemos avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el surrealismo, chicos? ¿Ustedes saben qué es o se imaginan? ¿Tienen alguna percepción de este concepto? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan la palabra surrealismo? Yo, tía, soy Javier. Dígame, Javier. ¿Javi? Yo creo que el surrealismo es pintar una pintura inspirándose en algo real y dibujándolo así, eso mismo, pero como si fuera más imaginado. ¡Qué importante lo que nos dice Javier! A ver, ¿alguien tiene otra percepción de lo que es el surrealismo? A ver, ¿vale activa tu micrófono? ¿Vale activa tu micrófono? Bueno, ya va, ya. Yo creo que es como un dibujo, como si fuera la vida real. Ya. ¿Solo eso vale? Sí. Ya. A ver, Amaro, dime. El surrealismo es como dibujos o cosas reales, pero cuando yo escucho surrealismo es como, para mí como cosas con un ojo, con leyendas o algo. Ya, súper. A ver, Belén, que estás levantando la mano, activa tu micrófono. Que digo que el surrealismo, como dijo, que es como tú dibujas algo y no es real. Ya. Pero si es súper real, porque la pintura se ve real, solamente esa cosita no es real. Ah, ya. O sea, nosotros estamos considerando mucho la composición de esta palabra. Ahora, ¿qué es el surrealismo? Lo relacionamos con lo real. Ya. Ya. Yo creo que el surrealismo es un tren que dibujan. Ya. ¿Solo eso? Sí. Ya. Ahora la Angélica me va a decir, Angé, activa tu micrófono y después Brunito. Yo creo que el surrealismo es como una obra de una pintura que lo que era un actor famoso, que es de la vida real. Ya, bien, Angé. Y tú, Bruno, a ver, activa tu micrófono. Brunito. Ay, disculpe, sígueme. Bruno. Bruno. Bruno, estabas levantando la mano. ¿Quieres decir algo? ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos a silenciar nuestros micrófonos para quienes los tengan abiertos y vamos a observar este breve video que nos explica un poco de qué se trata el surrealismo. Y vamos a ver si las opiniones que dieron nuestros compañeros se acercan o no a lo que es realmente esto. Chicos, antes de comenzar el video, quiero recordarles que el chat es para realizar preguntas y dar opiniones. Si se quieren saludar, si se quieren comentar algo, eso lo podemos hacer a lo que terminemos la clase. Recuerden que yo siempre les doy un espacio para que lo hagan, ¿ya? Así que ahora le voy a poner play y con mucha atención vamos a observar este video. Capicúa, arte, al derecho y al revés. ¡Hasta la próxima! ¿Y ese dibujo? Es muy extraño. Es algo que soñé anoche y lo dibujé. ¡Buen dibujo, Víctor! Parece una obra surrealista. ¿Surrealista? Eso sí que suena raro. El surrealismo es un movimiento artístico que representa el mundo de los sueños, lo ilógico, donde todo es posible. Los artistas juegan con la realidad agregándole fantasía como estos relojes derretidos de Dalí, este cuerpo sin cara de Magritte y este espacio mental creado por el pintor chileno Roberto Mata. Eran medio locos y entretenidos. ¿Y tú, Manuela, te acuerdas de algún sueño? Sí, Manuel. Hace unos días soñé algo bien raro. Estaba en mi casa y de repente se empezó a elevar. Miré por la ventana y se veían todo tipo de seres voladores. Un pez gigante, una vaca. Me veía a mí misma flotando. ¡Oh! Eso es más surrealista que los mismos surrealistas. Bueno, eso es lo que hacían los surrealistas. Se inspiraban en sus sueños para realizar sus obras. Podríamos unir los dos sueños y hacer algo. ¿Juntar los dos sueños? Eso sí que va a ser extraño. ¡Genial! ¡Lista nuestra obra surrealista! ¡Abuelo! ¿Abuelo? ¿Estás por ahí? Tu abuelo se quedó dormido para inspirarse. Así es, mi abuelo. ¡El surrealismo no soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, chicos! Ahora quiero que a través del chat me escriban qué es lo que ustedes entienden por su realismo según lo que nos explicó este video. Bruno, activa tu micrófono. Pinturas a través del sueño. Pinturas a través del sueño, ya, pero ¿y eso cómo lo puedes explicar, Bruno? ¿A qué te refieres con pinturas a través del sueño? Que lo hace realista. Ya, un sueño que lo transforman en algo realista, bien, Bruno. Por ejemplo, acá Analia Bascuñán me dice que puede ser un dibujo inspirado en los sueños. Antonia me dice algo que no es real. Valeria me dice que es una obra de arte del sueño. Excelente, chicos. Pinturas inspiradas en los sueños. A ver, Belén, ¿tú me estabas levantando la mano? Como eso era, como soñamos, como cosas raras, no tan raras. Pero después como despertamos y queremos pintar esas cosas, lo que soñamos. Y así es como una, así la pintura, así se llama. Bien, excelente. A ver, Tiago, activa tu micrófono. Tiago. Ah, ya. Ya, ya. ¿Quieres decir algo respecto al surrealismo? Que puedes, el sueño que tú quieres lo puedes hacer realidad. Ya, porque a veces... A veces no se puede hacer realidad, pero a veces sí. Ya, muy bien. Sí, porque a veces soñamos cosas súper locas y estos artistas las transformaban en obras de arte. De eso, generalmente, se trata el surrealismo. Ya, a ver, vamos a avanzar. Si alguien quiere decir algo, me levanta la manito o me lo escribe en el chat. Ya. A ver, arte del subconsciente, me dice Lillén. Muy bien, Lillén. Qué vocabulario que utilizas, me encanta. Muy bien. A ver, acá Angélica me dice, es un arte que surge de nuestros sueños. Mayrin dice que puede dibujar lo que quiera. Sí. Por ejemplo, observen acá este dibujo que yo, esta obra de arte que yo les puse. Sí. Sí, dime, Gabriel. La obra de arte más importante, la Mona Lisa. Sí, es una de las obras más famosas del mundo, pero no corresponde a la corriente surrealista. O sea, corresponde a otro tipo de corriente. Ya, chicos, miren. El movimiento surrealista nos cuenta que esta corriente artística surge en Francia a mediados de la segunda década del siglo XX y pretendía reflejar el inconsciente humano mediante la exploración del mundo de los sueños. Los pintores más destacados de este estilo fueron Salvador Dalí, Joan Miró, Max Ernst, René Magritte, Yves Tanguy y Frida Kahlo. A ver, entonces, ¿en qué se inspiraban estos artistas para crear sus obras? Chicos, ¿en qué se inspiraban estos artistas para crear? En los sueños. En los sueños. En los sueños. En los sueños para crear lo que soñaron. En los sueños y así creaban obras que reflejaban sus sueños. Excelente. A ver, Dana me dice que el niño soñó que en la pintura y cuando despertó lo dibujó. Y como dice el dicho, las cosas se hacen realidad. Ya, a ver. Como que es raro, me dice Amaro. La obra es rara. Sí, porque son obras, a ver, no son comunes. En comparación a las otras obras que habíamos visto, no son tan similares. Utilizan un estilo muy diferente y son bastante creativos. Por ejemplo, acá aparece un señor con un sombrero de copa. Y este sombrero tiene dos pajaritos adentro, que además de ser un sombrero, también es como una jaula. No sé si lo logran observar bien. Amaro me dice que es como rara la pintura. Sí, son como bastante extrañas estas obras de arte surrealistas. Ya, entonces quedamos en que estos artistas se inspiraban en sus sueños. Samantha me dice que no entendió la pintura. Es como el perfil de un hombre, pero observen bien el perfil del hombre. Entonces, en vez de tener la forma de su cara, aparece una nube, y la nube tiene la forma de la cara de una mujer. Ya, lo cual no es común. No es algo real. Y además, el sombrero, que cumple la función de sombrero, también cumple la función de una jaula. Esto no es algo normal. De eso se tratan estas obras, chicos. Que son bastante locas y bastante raras, como dicen acá en el chat. Ya, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Acá yo les presento algunas obras muy famosas del surrealismo. Por ejemplo, acá en la primera, en nuestro costado izquierdo de la pantalla, aparece una mujer, que es como una especie de bailarina, con un vestido rojo, pero que además, ella es como un paraguas. Y abajo, hay un payasito que está sosteniendo este paraguas, que es mitad paraguas y mitad mujer. ¿Qué es un payasito? Sí, miren, observen bien. Es como un payaso. En el paraguas está cayendo agua. Y la ropa. Y además, la lluvia está cayendo desde adentro del paraguas, siendo que el paraguas nos protege de la lluvia. Acá el artista lo retrató de una forma como, a ver, ¿cómo decirlo? Diferente. Al revés. Muy bien. Excelente. Claro. Porque lo común sería que la lluvia cayera de las nubes que están alrededor en el cielo, y no desde el paraguas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, también tenemos a un señor, y que en su cara... ¿Por qué será que el paraguas es mágico? Ah, puede ser un paraguas mágico, ¿eh, Gis? Muy bien. Y la cara tiene una manzana, en vez de la cara normal. Puede ser, ¿vale? Se le ve un poco los ojos y las cejas. Se le ve un poco los ojos y las cejas. Pero, ¿es normal que nosotros vemos a un señor en la calle con una manzana en pleno rostro? No, eso es raro. No, no, es algo muy loco. No, es muy raro. Es muy raro. Y observen esta última pintura que yo les presento. Elefantes trompetas. Elefantes trompetas. Eso es épico. ¿Por qué un elefante con una cabeza de trompeta? Podría ser, tal vez, por la trompa del elefante. Hasta las plantas. Y las plantas. Las plantas también son instrumentos musicales, chicos. Miren acá el otro animal que es como un ciervo. Observen sus cuernos. También tiene un instrumento musical. Eso es lo que dice el animal que está atrás. No son ningún musical. ¿Cómo? A ver, voy a revisar el chat. A ver qué me están diciendo. Al revés. Me dice el ángel. Claro, sí. Podría ser como que estuviese todo al revés. Acá, por ejemplo, en la obra del paraguas. Están los roles intercambiados. A ver. ¿Por qué está lloviendo? Abajo y no arriba. Sí, son muy raras estas obras, chicos. ¿Y qué les produce a ustedes cuando ven esto? A ver, Mayrim, activa tu micrófono. ¿Mayrim? ¿Levantaste la mano, corazón? No. Ah, ya. Chicos. Solo es que se... ¿Qué les produce al observar estas obras? ¿Qué sentimiento les produce? A ver, Victoria. Victoria. Un poquito de risa, ¿no? Ya, Eguis. Bien. Ahora, Victoria, activa tu micrófono. Victoria Herrera. ¿Qué? Es una obra de arte como una obra de arte que lo crean y después hace la risa. Ya, muy bien. Valeria, activa tu micrófono. Vale. Es divertido. Es divertido. Ya, bien. Vale. Ya. Ahora, yo les voy a pedir que silenciemos nuevamente nuestros micrófonos. Analia me dice que no siente nada. Ya, muy bien. Eso también es válido. Podemos sentir muchas cosas o podemos no sentir nada. Ahora, ya silenciamos nuestros micrófonos y les voy a hacer una bella invitación. Vamos a viajar a un mundo mágico. Los invito a ponerse cómodos en nuestros lugares. Se pueden recostar tal vez en la mesita o donde estén. Cerrar sus ojos y escuchar atentamente todo lo que les voy a narrar. Deben utilizar su imaginación. Vamos a viajar juntos al mundo surrealista. ¿Están listos para comenzar? Deditos para arriba. ¿Sí? Ya. Nos vamos poniendo cómodos. Cerramos nuestros ojitos y vamos a viajar en nuestra imaginación. Ya. Voy caminando y de repente encuentro una puerta. Esta puerta se abre y con mucho miedo entro. Camino lento, lento, lento y llego a otro mundo. ¿Qué tiene este mundo? ¿Qué tiene este mundo? Un perro conduciendo un auto. Intento correr, arrancar. No creo lo que mis ojos están viendo. Y de repente llego a una casa. Toco la puerta. ¿Quién me abre la puerta? La señora gata es una señora. Pero esta señora no tiene una cabeza humana. Tiene una cabeza de gata. Es la señora gata. La señora gata me invita a pasar. Observo su casa y me encuentro con otra gran sorpresa. Hay muchos niños, pero estos niños no son humanos. Son gatitos. Gatitos vestidos con pantalones y poleras. Y las niñas gatitas con vestidos. Todas ellas juegan. Juegan a la ronda. Y los niños también juegan a la ronda. La señora gata me invita a comer. ¿Qué me presenta para comer? Me pone un platillo lleno de huesos. Y me ordena que me vaya a mi casa en el patio. Me dice que ahora yo voy a ser su mascota. ¡Qué gran sorpresa la mía! Estoy rodeada de árboles de caramelos. De pasto, que no es el pasto común y corriente. Está hecho de chicle, de goma de mazana. Despierto y me doy cuenta que todo era un sueño. Pueden abrir sus ojitos. Pueden abrir sus ojitos. Y a continuación, en su cuaderno de artes, me van a hacer un dibujo surrealista de lo que acabo de narrarles. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! Quiero verlos con sus cuadernos, dibujando. Si tienen alguna duda, me preguntan a través del chat o le van a dar la mano. ¿Sí? ¿Qué cuaderno es? ¿Cuaderno de arte? ¡Qué hacía! Pero tenemos que hacer lo que nosotros imaginamos. Lo que ustedes imaginaron con la historia, con la breve historia que yo les acabo de contar. Vamos a ver, Antonia. Antonia, dime. Antonia Troncoso. El día es que me acordé de la película de Narnia. ¡Ah, muy bien! La película de Narnia tiene mucho de esto. Del surrealismo. Muy bien, Antonia. Bueno, ahí chicos, ustedes se pueden inspirar. Pueden dibujarlo como ustedes quieran. Ya, pueden dibujar a la señora gata. Pueden dibujar al perro conduciendo el auto. Pueden dibujar el árbol de goma de mascar y de frutos de chocolate. Lo que ustedes quieran. Lo que más haya llamado su atención de esta narración que yo les realicé. Ya, les voy a dar un par de minutitos. Y cuando vayan pensando, me levantan la manito y me muestran sus trabajos en la pantalla. Gracias. 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 Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden escribir en el chat o levantan la mano. Diga, ya terminé. A ver, ¿quién terminó? Yo, Eguis. A ver, Eguis, muéstrame tu trabajo. Mire. Ay, ¿qué es eso, Eguis? ¿Qué es lo que dibujaste? O soñé que había un árbol que estaba en el aire, pero no le dibujé eso, la nube. Ah, muy bien. A ver, muéstramelo de nuevo, Eguis, por favor, para poder observarlo. Casi tengo una casita encima. Ah, excelente. ¿Es un árbol? Muy bien, Eguis. Qué imaginación la tuya. Si quieres, lo puedes pintar. ¿Ya? A ver si alguien más terminó. Me avisa y me muestra su trabajo. Terminé. A ver, ¿quién terminó por acá? ¿Quién fue? Analia. A ver, Analia, muéstrame tu dibujo y cuéntame, ¿en qué te inspiraste para realizarlo? Es unos árboles. A ver, acerca más tu cuaderno a la cámara para poder verlo. Ya, son unos árboles. Tienen los frutos, pero de chocolate. ¿Te imaginas si nos encontráramos un árbol con frutos de chocolate, Analia? ¿Qué harías tú si te encontraras en la calle con un árbol que tiene frutos de chocolate? No dejaría ni uno, me los comería todos. ¿Me los comería todos? Mira, yo ya terminé. A ver, ¿quién terminó? Muchas gracias, Analia, tu dibujo está precioso. Yo terminé. A ver, ¿quién? Gabriel, muéstrame, Gabriel, tu trabajo. ¿Qué dibujaste, Gabriel? ¿Qué dibujaste, Gabriel, Antonio? El perro conductor. El perro conductor, qué buen día. Y un árbol de chocolate. Claro, y ahí hay una persona con un signo de interrupción, así como diciendo, ¿qué rayos que está pasando acá? Muy bien, Gabriel, felicitaciones, te quedó precioso. Muy buen trabajo. Tío, ya terminé. Tío, ya terminé. A ver. Ya terminé. Tío, ya terminé. A ver, Tiago, muéstrame tu trabajo, después me muestra Randall. ¿Qué dibujaste, Tiago? El árbol con los dulces y el pasto con los dulces. Y el pasto con los dulces. A ver, muéstrame de nuevo tu dibujo. Hola. Tío, terminé. Oh, guau, qué bello dibujo. Tiago, felicitaciones, te quedó hermoso. Tío, ya terminé. Tío, ya terminé. Ya, sí, chicos, espérenme un momento. A ver, Randall, ¿me querés mostrar tu trabajo? ¿Randall? Dibujé el perro conductor y el árbol de chocolate. A ver, muéstrame bien tu dibujo. Oye, qué creativos que... Guau, mira ese perro conduciendo. Tía, ya terminé. Chicos, vamos a ir por orden, ¿ya? Muchas felicitaciones, Randall. Te quedó precioso. Tía, terminé. Amaro, ¿tú terminaste? Me falta pintar. Ya. A ver, Agustín. Agustín Zavala, ¿qué dibujaste? Ya, yo. El perro conduciendo el auto. Ah, muy bien. Oye, como que les gustó mucho eso del perrito conduciendo el auto. Les llamó la atención, ¿verdad? No nos puede... No, eso es como muy loco. No me puedo imaginar un perro conduciendo un auto. ¿Qué trabaja? Ya, yo. A ver, Belén, que levantó la mano. Yo, hijo, recuerda levantar la mano. Tenemos la opción de levantar la mano, porque si nos estamos interrumpiendo a cada rato. El árbol. Ese árbol tenía cosita y había un arbusto, pero que tenía chocolate menos de horas. Mmm, muy bien. Que caía, había lluvia, pero eran esos dulcitos que parecían triángulos. Ah, que imaginas una lluvia así, una lluvia de caramelos, sería maravilloso. Muy bien, Belén, felicitaciones. Hiciste un excelente trabajo. A ver, ¿quién más tiene la manito? Ya terminé. A ver. ¡Ey, tío! A ver, chicos, espérenme un momento. Nos vamos a ordenar porque estamos todos gritando que ya terminé y me pierdo un poco. Voy a dar la palabra a quien tenga la manito levantada. Recuerden que tenemos abajo la opción para poder levantar la mano, porque eso me da un orden a mí. Christopher, tú tienes la manito arriba. A ver, Antonia Quintana, después de Christopher. Christopher. Ya, yo dibujé este árbol, el tronco de chocolate y la fuente de chocolate. Este es un gato. Ya. Raro. Ya. Con el nombre de alguien y la casa de chocolate y los dulces. Oye, qué buen dibujo hiciste. Los per felicitaciones. Se quedó hermoso. A ver, ahora Antonia. Antonia Quintana. Día yo. Yo dibujé el árbol de paleta y no es de algodón de azúcar. ¡Qué pico! Oye, qué sueño ese es. Qué bueno. Se quedó precioso, Antonia. Felicitaciones. A ver, ahora Mayrim. Mayrim, activa tu micrófono. Mayrim, cuéntame, ¿qué es lo que dibujaste? Sí, dibujé el perro en el auto. Ya, muy bien. Felicitaciones, Mayrim. A ver, Amaro. Activa tu micrófono. Yo dibujé al auto en el que está conduciendo el perrito. Bien, Amaro. Qué lindo. Te quedó precioso. Chicos, son muy buenos para dibujar. Me encanta. A ver, Gabriela. Yo también, ya terminé. Ya, después de Gabriel. Gabriel, dígame tu trabajo. ¿Dónde está Gabriel? Gabriel. Acá, Gabriel. Ahora sí, corazón. ¿A la bolsa de tu abuelo? ¿No? ¿La plata la tomaste? La tengo ya. Gabriel. Gabriel, vamos al parco con tu hermana. ¿Cuál, Gabriel? ¿O ya me lo mostraste? Sí. Ah, ya. Perdón, no he dicho nada, Javier. Al principio no me imaginé lo que contaba. Solo lo escuché, pero después me acordé y me lo imaginé de nuevo. Ah, oye, ¿te costó mucho o no? Me imaginé en la parte donde estaba la casa, la casa como hecha de chocolate hoy, pero me quiero... ¿Te imaginas tener una casa de chocolate, Javier? De árboles, como paletas de caramelo hoy. ¡Mmm, qué rico! Para ese momento me encantaría ser una jirafa. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya terminé. Ya terminé. ¿Vale, tú terminaste? ¡Ja, ja, ja! Oye, Javier, te felicito. Te quedó muy bello. Muy bonito, de verdad. ¡Ya terminé! ¡Ya, ya terminé! Ahora la Vale nos muestra y después Josué nos muestra su trabajo. A ver, ¿Vale? Eh, yo hice un árbol de unicornio con gomitas de unicornio. A ver, así está como a verlo. ¡Guau, qué lindo! ¡Qué bello árbol! ¡Me encanta! ¡Felicitaciones, Valeria! ¡Te quedó precioso! Bueno, todos han hecho trabajos hermosos y que los felicito a todos. A ver, Josué, activa tu micrófono. ¡Terminé, tía! A ver, Josué, muéstrame, ¿qué fue lo que dibujaste? La señora gata y un árbol. La señora gata. ¡Oh! ¿Te imaginas encontrarnos con una señora gata en la casa? Sí. ¿Te daría miedo o no? Sí, me daría miedo. ¿Te daría miedo? Es que es muy loco. Imaginarse a la señora gata. ¡Felicitaciones! A ver, si alguien más me quiere mostrar. La Lilén o la Martina Marín. También me salta la Cami Maldonado. El Bruno. ¿Te daría una señora que pase niños por el gato y tengan ropa dos niños? Y... ¡Oh, tía, por favor! ¿Te daría miedo? A ver. Solo una abuela. Le pego una pata y se va a rogar. ¡Qué tía! A ver, Marín, ¿qué fue lo que dibujaste? Dibujé la calle. Yo le voy a dibujar el perrito y la ventana. Y dibujé algunos letreros. Dibujé un letrero que dice para y el otro dice doble. Muy bien, Maite. Agregaste señalética. ¡Oye, qué lindo! Te va a quedar maravilloso ese dibujo. ¡Felicitaciones! A ver, ¿quién más me encanta? ¿Quién más toma mostrado su trabajo? ¿Le puedo decir algo, tía? Sí. Yo desearía tener al gato en sombrerá en mi casa cuando llevo. ¡Oh! A ver, Angélica. Activa tu micrófono. ¿Ante qué dibujaste? Yo dibujé el árbol. A ver, muéstrame el árbol. ¡El perrito! ¡Oh! Muy bien. El árbol, la Maite también me está mostrando al perrito conductor. ¡Felicitaciones, Maite! Angélica, tu árbol quedó maravilloso. ¡Quedó precioso! ¡Gracias! ¡Los colores que utilizaste! ¡Felicitaciones! Y el Bruno. A ver, la Maite está comiendo dulces. Maite, ¿qué tienes ahí en la manito? Marshmallow. ¡Mashmallow! ¡Oh! Es como que lo hubiese sacado del árbol de los caramelos, ¿te imaginas? ¡Qué! ¡Ah! ¡Muy rico! A ver, ¿y el druñito? Bruno, ¿tú qué dibujaste? Un árbol con manzanas de chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico! Bien, Bruno, felicitaciones. A ver, me falta que me muestre la Cami Maldonado, el Thiago, la Martina Marín, la Lilén, la Anto Troncoso también, que no sé si me los van a mostrar. ¡Tengo terminadas! A ver, muéstreme. ¿Qué dibujaste, Lilén, a la señora Gata? Sí. ¡Oye, te quedó maravilloso! ¡Lo puse con árboles de caramelo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Felicitaciones, Lilén! ¡Te quedó precioso! A ver, Belén Espinosa, que levantaste la mano. Activa tu micrófono. Tengo una pregunta ahí. ¿Y por qué hay un perro que conduce? ¿Y si todo está de un mundo de como algunos dulces? ¿Y si el perro come uno, qué le pasaría? No lo sé, porque fue un sueño. Esto fue un sueño, Belén. Entonces, es algo irreal. Entonces, no sé qué le pasaría al perro si se come el dulce. ¿Qué crees tú que le pasaría? Le va a sentir algo mal. Ya, puede ser. O puede que también no le pase nada, porque como es un sueño, en los sueños puede pasar cualquier cosa. Ya, chicos. A ver, voy a revisar aquí el chat, a ver si es que... Ya, la Lilén me había puesto que terminó muy bien, Lilén. Bueno, si alguien más me quiere mostrar su trabajo, me levanta la manito, ya. Porque hay algunos que los veo súper concentrados. A ver, Alejandro. Lo que pasa es que yo no puedo hacerlo porque estaba en el baño. Ya, no importa, corazón. Pero si puedes dibujarlo ahora o después, me envías una foto al Facebook, ¿ya? ¿Vale? ¿Sí? Yo puedo ir al baño. Ya, si necesitan ir al baño, pueden ir, no hay problema. Yo ya tía. Ya, muy bien, chicos. Entonces, para ir terminando nuestra clase, les voy a preguntar. ¿Qué es lo que más llamó tu atención del movimiento artístico visto en la clase de hoy? ¿Qué fue lo que más llamó la atención del movimiento surrealista? A ver, chicos. Yo, tía. ¿Tía? Yo, tía. Yo, yo dije. Tía, terminé. Tía, terminé. Ya, Andina, espérame un momento. Camila, perdón. A ver, Gabriel. Lo que más me tomó la atención es el perro que condució el auto. Ya, de la actividad que hicimos. Muy bien, Gabriel. Pero yo les estoy preguntando, además, ¿qué fue lo que más llamó la atención del movimiento artístico? Mira, a mí me llamó la atención el árbol de chocolate y los bebés gatos que tenían. Y los bebés gatos. Bien. Muy bien, Christopher. A ver, Cami, muéstrame tu dibujo. ¿Qué dibujaste, Cami? ¿Es la señora gata? Veo unos árboles. Cuéntame un poco, Camila, ¿de qué se trata tu dibujo? Cami, no te escucho, corazón. No te escucho nada. No se escucha. Yo tengo activado el micrófono y no te escucho. Escríbemelo en el chat, Cami. Escríbeme en el chat de qué trató tu dibujo. Ya, chicos. A ver, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más llamó tu atención del surrealismo visto en la clase de hoy? ¿Qué fue lo que más llamó la atención del surrealismo? Me llamó la atención de la señora con cabeza de gato. Ya, pero, Elis, me estás respondiendo a la actividad. Yo les estoy preguntando sobre el surrealismo. ¿Qué fue lo que vimos antes de realizar la actividad? ¿Dónde aparecía el perro conduciendo y la señora gata? El surrealismo, acuérdense que estos autores, estos artistas, se basaban en sus sueños para poder realizar todas sus obras. Entonces, yo les estoy preguntando, ¿qué fue lo que más llamó su atención del surrealismo? Creatividad, la creatividad. Creatividad, muy bien, X. Muy bien, excelente. ¿Cómo imaginan ustedes a los artistas que crearon este movimiento? ¿Cómo habrán sido estas personas que crearon el surrealismo? ¿Habrán sido personas ordenadas o desordenadas o alocados tal vez como sus obras de arte? ¿Cómo los imaginan ustedes? Yo creo que son personas locas porque crearon... Yo creo que son personas locas. Ya, tú te las imaginas como personas locas. Ya, y por ejemplo, ustedes que ahora crearon algunos dibujos surrealistas, ¿ustedes se consideran personas locas? Eh, a mí también, personas locas. Esto es para no aburrimos la cuarentena. Tía, yo me considero persona loca porque es algo muy loco. Ya, muy bien, Cris. Yo no. Eh, yo también soy una persona loca. A ver, ya, bien, Egis. Y la Analia Bascuñán. Analia, activa tu micrófono y después la Belén. Analia. Yo pienso que son inteligentes por hacer eso. Ya, muy bien. Personas inteligentes para haber creado este estilo de arte. Muy bien, Analia. A ver, la Belén. Yo digo que no son locas o algo así. Son como menos como nosotros. A veces son muy loquitos, a veces no. Ya, muy bien. Sí, porque... A ver. También nos sirve esto para no aburrirnos en la cuarentena. También nos sirve para no aburrirnos en la cuarentena. El arte, chicos, nos sirve como una herramienta para pasarlo bien. Para no aburrirnos en esta cuarentena. Muy bien, Belén. Para ser artistas, solo necesitamos imaginación. Necesitamos imaginar. Y a través de nuestra imaginación, nosotros podemos crear un montón de cosas. ¿Ya? A ver, y por último, yo les voy a preguntar, ¿cuáles son las características principales del surrealismo? ¿Quién me puede dar la característica principal? A ver, Lilén me dice que es un arte distinto, pero entretenido. Bien, Lilén. Muy buena acotación. ¿Cuáles son las características principales del surrealismo, chicos? Me lo pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito. A ver... A ver, la Martina... Yo creo que... Yo creo que lo... Yo creo que es... Que el surrealismo se trata de cuando sueño una cosa loca y lo quiero dibujar. Bien, Christopher. Una de las características principales del surrealismo es que estos artistas se basan en sus sueños, en el subconsciente. Cuando nosotros dormimos, podemos soñar un montón de cosas. Y ellos llevaban sus sueños y los transformaban en obras de arte. Muy bien, chiquillos, los felicito. Tuvimos una clase maravillosa. A continuación, los invito a activar sus micrófonos. Si quieren, pueden escribir a través de un chat. Se pueden invitar a jugar. A conectarse con la juez. Si es que tienen sus WhatsApp o si es que se quieren contactar a través de algún juego. ¿Qué pueden hacer? Dígame. Se alargó mucho esta clase. Últimamente se nos están alargando mucho las clases. Les pido a distintos chicos que... Porque esta hora hizo las 3.50. Pero ¿se dan cuenta que igual es porque intento darles el espacio a todos para que puedan opinar? Sí. Porque la idea es que todos participemos en las clases. Pero el tiempo me pasa volando. No me doy cuenta. Dile a ti. Yo digo que como... El primer paso es como soñar en grande. Si un artista tiene que soñar en grande. Y bien. Ya, chiquillos, llegamos hasta acá con nuestra clase de arte. ¡Chau, te amo! ¡Chau! 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 ¡Chau!